¿Qué es el partido en el proceso de democracia? Es una crisis sistémica y que no debería de hacerse ningún tipo de reparto de esta crisis que incluya privilegios. Pensamos que en el caso de Madrid no se dan las circunstancias para las inversiones que todavía quedan públicas para esa aventura olímpica, no porque en sí misma no es interesante, sino justamente porque es demasiada aventura, es puro aventurerismo. Y en el caso de la capitalidad cultural de San Sebastián, pues nos pasa algo parecido, es decir, nos parece muy bien que se consiguiera en su momento la denominación, pero también parece que una vez llegados a este punto, volver otra vez al Estado a pedirle un esfuerzo suplementario especial de apoyo económico. Justamente cuando hay partidas del Ministerio de Cultura que se han recortado más de un 30% y quedando en una situación absolutamente precaria, instituciones culturales y prácticas culturales dentro de lo que son los presupuestos generales del Estado, desde la propia educación hasta la I más D, pasando por instituciones culturales y titularidad estatal en una situación de verdadera precariedad, creo que el tratar de hacer un paréntesis es decir, bueno, eso puede que la I más D sea interesante, puede que lo sea también el funcionamiento de la universidad, puede que lo sean los museos del Estado, pero eso lo podemos recortar y a estos determinados eventos no. Pues no nos parece una política coherente, seria ni de Estado. Y en ese sentido, pues consideramos que llegados a este punto, el esfuerzo de tipo económico tiene que correr a cargo de las instituciones vascas, que además gozan de un régimen fiscal privilegiado y que aquí tienen una buena ocasión de darle un buen empleo, y precisamente pues porque no creo que se pueda pedir a los ciudadanos españoles en general que hagan un esfuerzo especial presupuestario con un evento de este estilo y con otros, como he dicho antes, pensamos exactamente igual, mientras se sacrifican, en fin, inversiones que son completamente necesarias e imprescindibles para mantener un mínimo de tejido en el campo de la cultura. Y por eso mismo, bueno, pues en este caso nos abstendremos, indicando que, como decía, no es que tengamos absolutamente nada en contra, todo lo contrario respecto a la denuneración de San Sebastián, y esperamos que le vaya muy bien. Y también, no sin indicar de paso, que por cierto, el apoyo del Estado ya se ha dado hasta ahora, y del Ministerio también, y también que, por cierto, el plan que se presentó por el equipo que inició este proyecto no creo que sea el mismo que el que ahora proponen, por lo que sé, los gobernantes de San Sebastián y de Ipúzcoa, como ustedes saben, son de Bildu, y tienen al parecer un concepto de la cultura bastante diferente al que hasta aquí ahora se ha expuesto. Gracias.